Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi momento favorito del día, Let's Play Persona 5. Let's Play al que le estoy metiendo tantas horas que estoy desatendiendo mi Let's Play de Breath of the Wild. De modo que... Ah, ahora solo voy a hacer la parte de... ...lo que toque con Kamoshida, un... ...un vídeo, intentaré frenarme y hacer solo un vídeo porque... ...acabo de grabar lo de la vida del estudiante, he hecho un parón para tomarme el café del día. Y aquí estoy siguiendo jugando Persona 5. Y eso es una hora y media y con esto ya va a ser dos horas de pulo Persona 5. Pobre Breath of the Wild. A Persona 5 le hago una hora al día como poco y a Breath of the Wild, si tienes suerte le hago un vídeo. Igualmente estoy disfrutando Breath of the Wild, no os equivoquéis. Persona 5 no está... ...saboteando mis ganas de Breath of the Wild como... ...como ocurrió con Paper Mario y el Tales of Sinfonia. Pero me sabe un poco mal por Breath of the Wild, la verdad. Han pasado tres semanas desde el trágico accidente en el tren. En el curso para resolver el accidente, el Ministerio de Transporte ha dimitido. Muchas preguntas sin embargo siguen sin resolverse mientras la policía sufre con su investigación. Segunda dicha cosa es una de las posibilidades de la nubilación no hay una de las posibilidades de la nubilación, ¿verdad? El actor de teléfono en humor es una de las posibilidades de la nubilación. Podemos ver el caso al mes, ¿verdad? Podemos ver el caso al mes. ¡Pero déjate esta tren. Estudiando nosotros en la batería por la nubilación... Ahora escucha con un plan de alas de las posibilidades. ¡Esto es lo que pasa! ¿Cuáles son tus pensamientos? Bien. ¡No! ¡No, ni siquiera! ¡Y por cierto, por cierto! ¡Y por cierto! ¡Quiero que quede claro! Luego de que acabe el vídeo, voy a ponerme a grabar por el otro lado. ¡Con lo que hoy habré grabado como poco 5 vídeos! ¡Ay! ¡Meno mal que estoy retirado! ¡Pero que estoy en paro! ¡Los lunes son un asco! ¿Por qué no nos podrían dar el día libre también? ¡Tenemos que descansar! Tenemos una semana libre a partir de mañana Sí, es ridículo, hablando de ello ¿Y qué hay con esta carta, la que enviaron a Kamoshida? ¿No decía algo de robar sus deseos distorsionados o algo raro como eso? Sí, algo como eso Estoy seguro que va a ser una broma, nadie se lo toma en serio ¿Qué es con esta asamblea repentina? Supongo que es sobre la chica que saltó el otro día No tienen que decirnos que no nos suicidemos Había esa carta extraña llamada, así que creo que los profesores están en pánico Nosotros estamos felices que la práctica de la mañana se fue cancelada Me siento que voy a morir si esto dura por siempre ¡Ah! Empecemos esta asamblea para todo el colegio Como todos sabéis, un evento trágico ocurrió el otro día Afortunadamente, se nos ha informado que ella está bien Pero que aún llevará tiempo para recuperarse Todo el mundo aquí tiene un brillante futuro delante Os imploro que repenséis la importancia de la vida ¡Ah! 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 Mr. Kamoshida, ¿qué es eso? ¡Pero qué! Yo... He... He... He renacido Es por eso que voy a confesarlo todo Voy a confesarlo todo a todos vosotros ¿Huh? 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 ¿Qué pasa con Mr. Kamoshida? ¿Qué es esto de nosotros? ¿Nosotros? ¿El equipo de poli-ball ha hecho algo? He hecho repetidamente cosas que no son adecuadas para un profesor Abuso verbal a estudiantes, abusos físicos a mi equipo y acoso sexual a las estudiantes Soy el motivo por el que Chijo Susu intentó suicidarse ¿Qué? ¿Sexual harassment? ¿Qué? ¿Por qué le diría eso a él mismo? ¡Es el primer! ¿En serio? ¿Un abuso físico? Yo pensé de... ...la escuela como mi propio castillo Pensaba en su colegio como si fuera mi propio castillo misunderstood Hay incluso estudiantes que... ...estudiantes que sentenció a expulsar ...compañense ...porque no me gustaban Aparei Por supuesto, Por supuesto, voy a rescindir esas solicitudes. Lo siento mucho por poner a jóvenes inocentes por actos tan horribles. Horribles actos. Soy una persona arrogante, vacía y vergonzosa. No, soy peor que todo eso. Voy a tomar la responsabilidad. ¿Qué? ¿Él solo dijo eso? ¿Puedo matar a él? Señor Kamoshida, pero no está bien. Señor Kamoshida, por favor, salve del escenario ahora mismo. ¡Todos, vuelve a la clase! ¡No huyas, bastardo! ¡No huyas, bastardo! ¡Shiho sigue vivo a pesar de todo lo que le hiciste! ¡No tienes derecho a huir de eso! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! Debería ser castigado por la ley y pagar por mis crímenes. E hice cosas horribles a Takamaki-san también. A cambio de darle una posición al equipo titular a Susi-san, intenté obligarla a tener relaciones. ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! Así que las rumores no eran reales. Como si hoy, voy a renunciar a mi posición como instructor y a entregarme a la policía. ¡Alguien, por favor! ¡Llamad a la policía! ¿La policía? ¿En serio? ¿Va a ser arrestado? ¡Guau! ¡La asamblea de la mañana terminada! ¡Volver a la clase inmediatamente! ¿No es lo que decía la carta? ¿Eso significa que los ladrones fantasmas se ven real? ¿Le han hecho algo a Kamoshida? ¡Vamos! ¡No hay manera que puedas robarle el corazón a alguien! ¿Pero por qué empezaría a hablar como si fuese suicidarse y entregarse? Quizás porque casi se fuese suicidarse. ¿No crees que los ladrones te quedan en ti si te ponías en ti? Me pregunto qué ha ocurrido. ¿Quién sabe? Oh, hombre. Tienes que ser un maldito bastardo. ¡Hey! ¿Es esto de verdad? ¿Está volviendo a él? ¿Pero así? ¿Qué va a pasar con los ladrones? ¡Esto va a ser un maldito bastardo! ¡Volved a vuestras clases inmediatamente! Su corazón realmente cambió. Parece que... Pero... ¿Ha sido esto lo mejor? Sí... ¡Tiene que serlo! Pero las cosas están pasando demasiado rápido. ¿Huh? ¿Pero qué? ¡Takamaki-san! ¡Takamaki-san! ¡Lo siento! ¡Lamento haber difundido rumores sobre ti! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡Oh, Kamashida te estaba obligando! ¡Eso se ha sido un maldito bastardo! Estoy segura de que hay un montón de gente que quiere disculparse contigo. ¡Lo sentimos mucho! No, no pasa nada. Lo mismo debería decir yo. Además, todo eso ya está en el pasado. ¡Hey, vosotros! ¡Volved a clase inmediatamente! Bueno, nos vemos luego. No puedo disculparme lo suficiente por lo que os he hecho. Os juro que lo haré hasta algún día. Parece que Kamoshida no es el único que ha cambiado. Me alegro por ti. Parece que esos rumores raros van a desaparecer de una vez. Lo mío realmente no importa. Hemos hecho que Kamoshida se disculpe sobre Shiho. Eso es más que suficiente para mí. Deberías darte prisa y decírselo entonces. Sí. Sí. Totalmente me emocioné. Él realmente no ha cambiado. Y hemos tenido suerte de que su mente no se haya ido a la mierda. Eso ha sido un trabajo de matrícula. ¿Esto significa que ya no tendrán un desplazamiento mental cuando el palacio desaparece? Lo sé. Lo sé. De modo que debemos perseguir a las sombras sin matarlas y entonces enviarlas a su auténtico ser. ¿Algo en Persona 4 de nuevo? ¿Otra vez estamos en Persona 4? Esto es Persona 4. Lo vimos con Mitsuo el héroe. Si no se lidia con la persona, todo se va a la shit. Si se lidia con la persona... Espera, eso quiere decir que ahora Kamoshida puede usar personas. Si esto fuera Persona 4... Bueno, vale, no. Porque Kamoshida no se enfrentó a Shadow Kamoshida. Pero eso querría decir que Kamoshida ahora... Bueno, si se hubiese enfrentado a Shadow Kamoshida podría usar personas. Y siendo que se ha aceptado a sí mismo, de hecho, no hay motivo para que ahora no pueda usar personas. Nuestros objetivos no entrarán en un colapso cognitivo si hacemos eso. ¿De modo que podemos hacer que confesen sin que ocurra nada malo? ¡Hey! ¿Eso funciona muy bien? ¿Tienes que ser tan escandaloso? Eh, no te preocupes. Entonces... ¿Cómo se ha ido? ¿Era casa? Ella ha recuperado la conciencia. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? En serio? En serio, por un poco. En serio, por un poco. Pero logré hablar con ella. He podido decirle que Kamoshida admití todo lo que ha hecho. ¡Oh, no te pongas así! ¡Anímate! Shiho... Shiho... Ella me dijo que estaba desgraciada. Parece que descubrió que está filtrando con Kamoshida por su bien. Y aquí estaba yo intentando disculparme con ella. Kamoshida es el culpable de todo esto. Lo sé. La madre de Shiho está pensando en cambiar a otro colegio luego de que se recupere. Todo lo de la cosa sexual y intento de suicidio... La gente la etiquetará luego de eso. Suena como que Shiho tenía la misma idea. ¿No vamos a tener un social link con Shiho? Pero creo que es para los mejores. Estoy seguro que será difícil para ella si se queda aquí. Ella es vivo. Puedes verla cuando quieras. Pero también tengo que cambiar. Yo también debo cambiar. Eso aparte, Estaba sorprendida de que pudieras luchar contra la sombra de Kamoshida. No fue así. Solo quería que Kamoshida se desculpase. Sois amable, Lady Anne. No importa que tanto shitbag fuera, acabo con él habría dejado un mal sabor de boca. ¿Huh? Eso no es así. Creo que la ventaja es mejor ser vida si hacemos que se arrepienta. Realizando lo que ha hecho, se lamentará pidiendo perdón por el resto de su vida, ¿sabes? Solo creo que hay destinos peores que la muerte. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Bueno, de todas formas... Pero, ¿sabes? Hay una cosa más que estaba preguntando sobre ese castillo. ¿Por qué era Kamoshida el único que tenía esa cosa del Metaverso? No es necesariamente limitado a él. Es algo que cualquiera podría tener si su corazón se distorsionase con sus deseos. ¿Quién? ¿Quieres verlo? No ahora mismo. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, sobre eso... Hay rumores raros sobre vosotros, ya. Cosas como que... Os juntasteis para amenazar a Kamoshida con algo cercano. No, no, no. ¿Qué diablos? La gente no va a creer que los dadores fantasmas existen. La carta está tratada como una gamberrada por alguien que sabía lo que Kamoshida estaba haciendo. Hmm, tiene sentido. Somos los que lo hicieron, y aún no me lo puedo creer. Esperamos que las cosas se calmen por ahora. De todas formas, vamos a ver cuánto se puede vender esta medalla. Sería mejor que la vendamos inmediatamente. ¡Oh, tengo un golpe! ¡Oh! Espera, ¿30.000 yen? ¿Esto es lo que vale una medalla de oro? ¿Recuerdas aquella época en la escuela de medalla? Tienes un poco de dinero. No hay manera de que he gastado 30.000 yen. ¿No estaría así con compuestos? ¿Intereses a mi culo? No estoy diciendo que me lo voy a llevar todo. Quiero decir, es culpa tuya por no pagarme en todos estos años. Es sentido común. No seas así, Anne. Tampoco seas abusón a tu ahora, Anne. Me acuerdo, estoy de acuerdo en mantener un perfil bajo por ahora. Sin embargo, si has traído esto, sería un sentido de que no celebrar nuestra misión. ¿Sería un sentido no celebrar nuestra misión? Podríamos gastar este dinero sucio en algo divertido. Las discusiones entre los fantasmas fantasmas... Tengo dinero, así que no me puedo quejar. ¿Estás bien con eso? ¿Te parece bien? Lo dejaré a tu discreción también, Lady Anne. Llegaré a Colin y verificar los precios luego. ¿Cuándo deberíamos ir? ¿Quieres hacerlo pronto? ¿Mamá mañana? ¿Por qué no vamos el último día de vacaciones? Nos ayudará a energizar cuando la vida del colegio vuelva a empezar. Entonces... uh... ...el día de vacaciones... ...el día de vacaciones. Entonces, ¿quién va a vender esto? Dejámoslo a nosotros. Dejámoslo a nosotros. Hay un amigo que comprará cualquier cosa. ¿Verdad, Shinta? Ok, dejaré eso a ustedes. ¡Ah, llegaste! ¡Suscríbete! ¿Es una medalla de oro real? ¿Cuándo ha aparecido en el palacio? No creo que eso es todo. No, esa parte es falsa. Es solo un producto de su cognición. La auténtica medalla debería estar en su posesión. Esta es falsa. ¿Qué? ¿Me estoy diciendo que Camusheon tiene la medalla? ¿A qué le importa? Lo que importa es que hemos cambiado su corazón. Y sea como fuera... Si hubiésemos tomado la casa auténtica... ¡Eso sería robar! No creo que estuviese orgulloso de que... Que esté orgulloso de esa medalla, de todos modos. Soltas eso con bastante facilidad, ¿eh? ¿Quieres olvidarte también de mi deuda? Eso es diferente. 500 yenes es mucho dinero para un estudiante primaria, ¿sabes? ¿Aún tienes ese delfín siquiera? ¿Delfín? Deja de hablar de eso. En primaria fuimos a un viaje a un acuario. Pero Ryuji tenía que gastarse todo su dinero en un sumerir. De modo que la depreste un poco para volver en el tren. Bueno, ya no existen que entraron en un saludo. Fue para mi mamá. Bueno, supongo que... Que... Estaremos en paz luego de todo lo que vamos a pasar. Gracias. ¿Sabes? No te preocupes sobre vender esa medalla si es falsa. Fin de la historia. No tenemos que preocuparnos si es falsa. Kamoshida nunca estará orgulloso de esa medalla de oro que obtuvo una vez en su vida. Dependiendo de cómo mires a ella, el castigo puede que sea peor que la muerte para él. Debe ser agradable tener tanto tiempo libre a partir de mañana. Para mí significa más clientes y más trabajo. ¡Es lunes! ¡Vamos a aumentar nuestro encanto, lo decía! ¡Lunes y jueves son días de aumentar encanto! ¡Lunes y jueves son días de aumentar el charme! ¡Oh! ¡Me estoy quedando sin dinero! ¡He de vender! ¡Ah, tengo suficiente! ¡Oh! 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 Vale, ¿Wanta es티ITA aumentador? ¿Yo? Ok... He... He... Perdón por haberte forzado a hacer esto. Y ahora al siguiente tema. Caído de la gloria, la historia del deshonorado medallista olímpico. Recientemente un profesor de secundaria admitió en su colegio que estaba abusando de sus estudiantes. Dado sus logros olímpicos, ha causado mucho alboroto. Lo que ha causado es que este agresor habitual confese sus horribles crímenes al colegio. La policía confía en que los interrogatorios ayudan a traer luz a esa pregunta. ¿Eso no es...? Mis amigos vendrían de práctica con moratones todo el tiempo. Daba miedo, pero estoy aliviado de que el abuso finalmente vaya a terminar. ¡Pero que no se se que se han venido! Ah... Me perdió... Lo he pedido. ¡Atencias tus dimensiones! ¡Eso es tu colegio! ¡Quieres! ¡Ahhh! Es imposible que el colegio pueda hacer el tonto luego de eso. Yo también lo vi. El nombre de Shijo no apareció, ¿verdad? No que yo lo viese, te apuesto que querían mantener esa parte en silencio. Me alegro. Por fin ha acabado, pues. Lo único que tenemos que hacer es comer algo delicioso y dejar esto atrás. Estoy ansioso para que llegue el día de la fiesta de celebración. Intentaré no decepcionaros. Muy bien, debemos vender esa medalla mañana. Incluso si el jefe quiere tu ayuda, asegúrate de decirle que no, ¿de acuerdo? ¡Achchuu! Perdona. Otra, ahí viene otro. ¡Achchuu! Perdona. Perdona. Asegúrate de elaborar los platos. Asegúrate de elaborar los platos. Cuando vuelvas... Ah... Cuando vuelvas. Solo hazlo. Hazlo. No te pongas... No te pongas chulito conmigo. Bienvenido. Bienvenido. ¿Estoy interrumpiendo algo? No, en absoluto. La causa del incidente de tren en el subterráneo y el subterráneo ha sido descubierta. La policía está intentando resolver un asunto en el momento en que no se puede romper los incidentes. Oh, ¿es eso lo que todos están hablando? ¿No te hace curioso? La gente que vive vidas normales de repente se vuelve locos de la nada. No mencionar que está ocurriendo uno tras otro. ¿Podría ser una coincidencia? Dejando eso de lado. ¿Que tienes? Tendré la mezcla de la casa, por favor. ¿Eres un trabajador de tiempo parcial? Estoy sorprendida de que este lugar se pueda permitir uno. E-Ese es el caso. ¿Eres un estudiante secundario? ¿A qué colegio vas? ¿Es un estudiante secundario? ¿Es un estudiante secundario? Oh, alguien que yo conoce también va ahí. He escuchado que las cosas son raro. Un profesor llamado Kamoshida confesó sus crímenes como si fuera una persona distinta, supuestamente. Y todo ha aparecido de repente, un día. ¿Puede el estado mental de una persona cambiar con tanta facilidad? ¿Está mi bebida lista? ¡Vamos bien! ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¡Lo veo! Seguramente, si hay un estudios de armas, también el edificio de la vida tiene una perma. No se ha conocido, realmente. Es una verdad que lograra haberido esta metida. ¿Hablando? ¿No debemos hablar de la vida? ¿Puedo ir? , ¡Amen, de verdad! ¡Vamos a ver! ¡Una… no! ¡Era! ¡Ina! ¡Es una… ¡Esta música tiene una VIBE tremenda así, mega intensa! ¿Huh? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Quieres que me compres esto? ¿Una medalla de oro? ¿Por qué tienes eso? No compramos... ...bienes falsos ni robados aquí, niño. ¡Hey! ¡Espera un segundo! ¡Déjame ver eso! Hmm... 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 No te voy a preguntar de dónde has sacado esto. ¿Te parece bien, 30.000 yenes? ¿Suficiente? ¿Eh? ¡30.000, pues! ¡Wii! Hmm... Ya es casi la hora. Ten, llévate esto conmigo. Es un agradecimiento por venderme esa medalla. Pero... ¿Será mejor que no lo abras? ¿1... ¿Como queda esto conmigo? ¿Tienes? ¿Hay algo como que esté... Calle, pero... Aquí se. Entendido. ¿ Tenemos que estar antes más? ¿En serio? Aquí están. Lo debo. ¡Pero no lo debo! ¡Que todas las manos! ¿Debo lo debo. ¿Debo? ¡No! 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 ¿Sabes por qué estamos aquí? ¡Ja! ¡No lo sé! Buscando pruebas... ¡Dímelo, señor detective! ¡Cuidado con esa actitud! Bueno, ¿queréis... queréis cachearme? ¡Adelante! ¡Haced lo que queráis! ¿De qué... qué ha sido eso? ¿Un ciudadano recto se supone que tiene que cooperar con la policía? ¿Verdad? ¡Hey! ¿Estás segura de que esa pista era legítima? ¡Oh! A saber qué lleva en esa bolsa... ¡Juraría que lo era! ¡Ja, ja, ja! Pues de dos prisas tengo un negocio que atender aquí... ¡Bastardo! ¡Hey, tú! ¿Ah? ¿Qué hay en la bolsa, eh? ¡Muéstramelo! El niño es un cliente habitual... Podéis mirar las cintas, si eso os convence... Os mostrarán todo lo que ha ocurrido aquí hoy... No quiero estar aquí cuando los detectives vean... Vean... Me vean con esa medalla... Debería irme... ¡No voy a dejar que salirte con esa! ¡Nuestranos lo que hay en la bolsa! ¡Hm! 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 ¡He dicho que me lo muestres! ¡Hey! ¡Estás hablando con un niño, ¿recuerda? Además, no es... Él no es... a quien hemos venido a ver... ¡Aaahhhh! ¡Hasta la próxima vez! ¡Nos vemos! Ok... ¡Hey, espere! ¡Hey, hey! ¡Algo así de real funcionará genial en el Metaverso! La próxima vez ha dicho que la traigamos, ¿verdad? ¡Deberíamos intentar conseguir un trato con él la próxima vez cuando la devolvamos! ¿Tienes bolsa de papel? ¡Hasta la próxima vez! 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 ¡Soy yo! ¡He visto las noticias, ¿sabes? sobre Kamoshida. Está en un montón de cobertura. ¿Cómo te sientes? No lo sé. La reacción es mayor de lo que estaba esperando. Me sorprende. No creo que hayamos hecho nada malo por eso. Me pregunto si hemos ayudado a aquellas personas de las que he hablado. No, 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 no... ¿Puedo ir a la reserva? ¡Gracias! ¡No puedo evitarlo! ¡No puedo evitarlo! ¡Ok! ¡Puedo hacer cosas o tengo que dormir! ¡Dormir, ok! ¡Lo dejaremos por hoy! ¡Quiero grabar Breath of the Wild también! ¡Esto ha sido todo por hoy en Let's Play! ¡Persona 5! ¡Espero que lo hayas disfrutado! ¡Y hasta la próxima!